Pues mira, yo, claro, es que estamos hablando del presidente Sánchez y en él... Todo es posible con Sánchez. Absolutamente, digamos que la mentira es una opción lícita para él. La mentira, presidente socialista, pues es un instrumento más de trabajo. Nos ha mentido, yo creo que desde que, no creo, no, todos los españoles sabemos, nos ha mentido desde que finalmente los proetarras, los independentistas y los extremistas de Podemos, pues apoyaron con su voto la moción. Allí nos dijo a los españoles que aceptaba esa moción para inmediatamente convocar elecciones. Gigantesca mentira. Nunca pensó él en convocar elecciones, ¿no? Aquí le tenemos en Moncloa haciendo algo que, en fin, ha requerido que todos saliéramos ayer con la barbilla muy alta, con esta maravillosa bandera que yo agradezco que nos adorne hoy, ¿no? Para decirle al señor Sánchez que la unidad española no se negocia, no se trapichea con nadie, es que no se dialoga, no se cuestiona, ¿no? Porque en eso también nos ha mentido. También Sánchez nos dijo que él no estaba negociando con los independentistas. Y es mentira, es una gigantesca mentira, ¿no? En diciembre se reunió con ellos, en diciembre les dio este, en fin, documento de 21 puntos absolutamente ajeno a toda razón, ¿no? En el que ya hablaban de autodeterminación. Negó la existencia de este papel, gigantesca mentira. Negó que él iba a aceptar la mesa de partidos. Gigantesca mentira. Aceptó la mesa de partidos. No iba a aceptar tampoco mediadores. Gigantesca mentira. Ahí tenemos al relator. Nos miente, nos miente. Y juega con lo más importante que tenemos, ¿no? Que es la democracia española, que es la soberanía del pueblo español. Con lo cual, que ahora diga que va a convocar elecciones y luego se les diga. Bueno, esto es consecuencia de un gobierno absolutamente traidor. Como muy bien.